¿Qué es el problema de los martes? El martes, de vez de mañana, 29, como habíamos acordado en el primer momento, que es martes, lo hacemos el sábado, 2, la misma hora, en la Casa de la Cultura, de las 9 de la mañana, en adelante, en la Casa de la Cultura, y se van a atender un promedio de 140 anotados que tenemos, y esperemos que todos vengan tranquilos, porque a todos se les va a atender, pero se les va a dar número, que no se apuren a venir temprano, ni a hacer cola, ni nada por el estilo. Ellos van a estar a partir más o menos de las 9 de la mañana en adelante, el sábado 2, en la Casa de la Cultura, y por lo tanto, que vengan tranquilos, sin ninguna clase de problema, se les va a atender a todos. Así que los esperamos a todos, los que están anotados, a todo el mundo se les va a atender, se les va a dar números, se les va a dar siempre la misma atención, como se les ha hecho hasta ahora, y siempre vamos a complementar con ello, toda la comisión, ayudarlos a todos los que necesiten, todos los que necesiten, todos los que vengan. Ya no se pueden inscribir nuevos, digamos. No, ya prácticamente llegamos sin tope, nos daban ahora de unos 130 a 135, y les dijimos que nosotros estábamos un poquito más decididos, porque teníamos gente que habíamos dejado en lista de espera para la próxima vez que viniera. Entonces, los vamos a unificar, todos los que tenemos más o menos, y vamos a atenderlos todos ahora, para después, más adelante, dentro de 5 o 6 meses, comenzar de vuelta otra vez y hacer nuevamente inscripciones nuevas para aquellos que necesiten en ese momento. Pero sí, ahora están todos los habilitados, es decir, los 140 personas, 140 y algo que hay, a todos se les va a atender y a todos se les va a hacer. El sábado los esperamos a todos, a partir de las 9 de la mañana, en la Casa de la Cultura, donde van a comenzar a atender los hostalmólogos cubanos.